Hola gente, estaba buscando que ver en Netflix cuando me encontré con esta. Vamos, el tío Jason se ve los tres capítulos de esta serie de Netflix para vos y te cuento lo que me pareció. Hunter Moore era un depravado que creó un portal donde supuestamente exponían a mujeres y hombres con sus fotos privadas. Isanyoneup.com Este ser nunca se imaginaría que el destino lo cruzaría con Charlotte Law, la madre de Kyla Law, quien sería hackeada y exhibida en toples dentro del portal. Esta madre e hija se verían acorraladas y morían cielo y tierra para sacar la foto de la adolescente, pero esta búsqueda se convertiría en una causa y lucha de varias otras mujeres a lo largo de Estados Unidos. Dirigida por Rob Miller, les voy a decir que me gustó. Son tres capítulos y la verdad que me gustó uno más que el otro. Pero se pasan rápido los 50 minutos de duración. La historia está bien contada. Pensé en algún punto si eran necesarios tres episodios y la verdad es que sí. El director maneja tomas muy interesantes de los involucrados, así como de recreaciones. La cantidad de gente en pantalla es abrumadora, pero se entiende quiénes son todos. El caso por sí solo deja que pensar, aunque la dirección está apuntada totalmente al responsable del sitio web. La edición mezcla tweets, fotos del sitio, grabaciones, videos, en fin, un laburo excepcional. Lo que no me gustó, la música casi que no existe en este film, no le aporta en nada al material. Denle chance al primer capítulo, que es el más denso de todos, ojo. El segundo y el tercero están bárbaros. Vamos a lo que le importa a todos. Con esta miniserie, ¿vas a ligar? No lo intentes. El caso es muy serio como para aburrirte y manotear el primer órgano sexual que tengas al lado. Pagina es abstenerse. Si te tocas, mereces cárcel. En conclusión, el Hunter se pensaba que era el dueño del mundo, no le importaba la vida de nadie y termina cayendo como al Capone. No podré invadir impuestos, sino por hackeo. Nada que ver. El FBI es una tortuga, así que mientras ellos jugaban a la serie de televisión, Charlotte y las damnificadas, más James McGinnis, junto con Anonymous, que tenía que ver, pero apareció, ¿eh? Le ponían fin a este degenerado con síndrome de Peter Pan, que era Hunter Moon. Como casi todo el que está en YouTube. A esta serie le pongo un 4 de 5. Degenerados, ciberbullying, vendetas personales, vigilantes cibernéticos, psicópatas online. Una gran historia que debía ser contada y que lleva a la reflexión. ¿Está mal sacarse fotos desnudos para uso personal? ¿Debería existir reglas en el internet? Los dejo con todas estas preguntas para comentarlas en la caja debajo. Les agradezco de corazón todas las visitas en los videos anteriores. Y los invito a comentar qué les pareció la película y mi crítica. Leo todos sus comentarios. Como siempre, like, sub, ayudan, porque son gratis. Les mando un fuerte abrazo. Bye. ¡Suscríbete al canal!